¡Suscríbete! Hoy me voy a aventar, gente, un pollo enrollado con una salsita oriental y su respectivo arroz chaufa mixto Típica comida chifa peruano, acompañado con su salsa picante y su salsita de tamarindo Bueno, antes de todo, sus respectivos saludos a algunos que comentaron el último video que fue de comiendo ají de gallina El cual también fue leyendo comentarios ahí Un saludo para Blackzomi Youtube dice, no hay palabras para describir la felicidad que siento que me saludes a ti hermano, a ti, por ver mi contenido Un saludo para M.A.S.T.E.T.E. Un saludito para Juan Fernando Benítez Un saludo para Denise C. Dice Denise C. Un saludo para Osvaldo Aena por acá Un saludo para Analy Rivera Gallardo Un saludo para Jordi Un saludo para Brogers Un saludo para Morales Jordi de Colombia Un saludo para Emma Patricia López Miranda Y amole un saludo para Bayron Delgada Fue en salida Vamos, miniatura Ya sabes si quieres disfrutar mejor este mukbang Acompáñalo con algo de comer tú también Para que no te quedes con las ganas Mira esto Esta cucharita es para el ají Ya saben que mi cuchara típica es la de maderita que ya está envejeciéndose Ya toca renovación pero todavía se le puede sacar el jugo así que Vamos, miniatura Y a empezar a comer Espérate Ahí Ahí Ya Ay, padrecito Padrecito celestial Miren este pollo enrollado relleno de una verdurita Que es una verdurita Lo máximo de verdad, lo máximo Un poquito de salida picantita Un poquito de salida picantita Un poquito de tamarindito Ahí Vamos a desarmar la pirámide de arroz Vamos a ver Vamos 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 Que rico No, no, no. E' un quisi tardo, è rico, una salsita piccante, ricchississimo. Que deliciosardo. De verdad que está muy bueno. Que deliciosardo. Que rico de verdad. Que deliciosardo. 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!